Correcto, ahora tengo una pregunta porque se trata algo especial aquí en los Estados Unidos que no hay en otros países latinoamericanos. Como usted lo dijo, las personas de la tercera edad o simios irse aquí, reciben algún trato especial o es el mismo trato que tienen todas las personas que van a solicitar ayuda. Ya que después de los 60 y 65 años también, la persona aquí obtiene ciertos beneficios que no obtiene en otros países latinoamericanos. Existe información, mucha información pública que la pueden tener también a través de los consulados, la pueden tener a través de las agencias, las organizaciones, donde hay servicios gratuitos que se proveen a las personas de tercera edad. Ahora, beneficios del Medicare o del Seguro Social, lastimosamente digo yo, quizás no es en general para todos porque les van a pedir probablemente la prueba del Seguro Social. Pero hay otro tipo de servicios donde hay algunas personas que pueden también beneficiarse, no obstante quizás no teniendo residencia. Lo importante es informarse, ¿me entiendes? Hay muchos programas. Yo sé que la parte del Medicare que usted la conoce o que todos lo conocen van a venir de parte del gobierno, van a exigir una identificación como el Seguro Social. Pero también existen algunos otros programas que desarrollan organizaciones, no son tan grandes porque no hay mucho presupuesto, pero también existen. Entonces es importante saber, informarse. Y esa información, como digo, es pública, eso está en público. Esa es la ventaja que tenemos nosotros que vivimos en Estados Unidos. Correcto. Hay una de las cosas que también yo quería preguntar porque es mucho, muy importante acerca del problema que, cómo empezó, qué hubo. Porque fui parte de experiencias en lo cual los agentes de bienes y raíces, real estate, como se dice aquí en los Estados Unidos, le ofrecían las casas, las propiedades, a muchas personas de las cuales los mismos agentes sabían que no iban a poder pagar esa casa, esa propiedad. En cierta forma, hablaban con alguna persona del banco que, en circunstancias normales, no hubiera aprobado ese préstamo, pero únicamente por sacar el porcentaje que recibían de la venta, con papeles quizás fraudulentos, les daban, o sin papeles, como lo acaba de decir, les daban el préstamo para la casa, sabiendo que en tres, cuatro, cinco años tenían que regresarla y el banco iba a volver a venderla al mismo precio que se le había dado al señor que ya les había regalado cinco años de su vida. ¿Tiene algún comentario acerca de esta? ¿Alguna experiencia? Bueno, lo que yo puedo comentar acerca de esto es algo, una experiencia, yo vengo de Perú, y yo en Perú trabajé en varios bancos, y conociendo el negocio de banco, cuando yo llegué aquí y tuve la oportunidad de trabajar en una agencia como Proyecto Resurrección, que proveía servicio gratuito, yo pude tener la experiencia de ir, inclusive compartir un debate con gente de la ciudad, donde para mí era tan increíble la cantidad de préstamos que existían en los Estados Unidos para otorgar préstamos. O sea, cuando yo trabajé en Perú y trabajé en Chile y trabajé en Naciones Unidas, en proyectos financieros, jamás se veía un préstamo. Si una persona quería comprar una casa, usted compraba una casa a través de lo que usted gana, lo que usted gana, y le calculan cuánto es lo que usted puede comprar. Pero cuando vine acá, encontré casi 400 tipos de préstamos, encontré bancos, encontré brokers, y tuve la oportunidad de conversar con ellos, y se veía que esto era un globo que se estaba inflando. Acá el problema fue que no hubo ningún control de parte del mismo gobierno, creo yo, no sé, es mi opinión. Estaban ofreciendo préstamos a cualquier persona, con papeles o sin papeles. Había un préstamo, inclusive un programa que se llama No Dat, que quiere decir que la persona puede presentar sin ningún documento. Sin ningún papel, solamente con el reporte de crédito. Si el reporte de crédito arrojaba un buen puntaje, esa persona podía comprar una casa. Y tengo una experiencia con una señora que trabajaba en un restaurante en el sur de Chicago, que ganaba algo de 29 mil dólares al año, y ella compró una casa de medio millón. Como una persona de 29 mil dólares al año, técnicamente usted no puede comprar una casa más de 90 mil dólares, 85 mil dólares. Pero el broker le dio el préstamo a través de unas inversionistas, y le dieron y compró. Esa señora ya fue a folclore, ya perdió la propiedad. Entonces, eso se ha dado aquí en Estados Unidos, para mí fue sorpresa. Y nuevamente, yo insisto, y les digo con toda experiencia y con toda causa real, que mi consejo es, la gente dice, estoy en Estados Unidos, todo está bien. Yo le diría una cosa. Infórmese a través de programas. Por ejemplo, en el proyecto de resurrección tenemos una clase de seis horas. Se está reduciendo a tres horas, porque mucha gente dice, no, me canso de escuchar. Pero es una clase de seis horas, donde se le explica a las personas el proceso de compra de casas. Acá la gente piensa que si tiene que comprar una casa, tiene que ir a la puerta de la gente de bienes raíces. Eso es equivocado. Eso jamás debería haber sido. Pero si usted pregunta acá, la mayoría de gente acude a un agente de bienes raíces. Y ese es el primer error. Lo que se debería hacer es acudir a un banco y tratar de obtener el préstamo correcto, de acuerdo a los ingresos de la persona. Ese es lo que deberían hacer. Pero la mayoría de gente no hace eso. Recurren al agente de bienes raíces. Que el agente de bienes raíces solamente es la persona aquella que va a mostrar la propiedad. Pero no tiene el conocimiento y finanzas para decir si esta persona califica o no califica. En ese entonces existían todos esos tipos de préstamos. Préstamos sin documentos, préstamos con papeles o sin papeles, fraudulentos o no fraudulentos. Hoy en día, a partir del 30 de abril, comienza una nueva regulación. Donde van a exigir, van a revisar los documentos. Cuando cada persona que quiera comprar una casa, ahora van a revisar los documentos. La carrera de RIA, todo agente de bienes raíces desaparece. Y ahora va a ser un broker. Pero va a ser un broker con una consecuencia legal. Si la persona, si se toma un préstamo y esa persona tiene algún problema en los siguientes 4 o 5 años, pues van a revisar los papeles y las personas que están interviniendo en ese préstamo, siendo el broker o siendo el banco, pueden tener problemas legales. Es algo verdaderamente excepcional que se haga eso aquí en Chicago. Que bueno, porque se van a dar cuenta que ya no va a ser tan fácil cometer fraudes con el público. Ahora la otra, tengo el comentario de como decimos nosotros en México. Lo malo es que después de ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Señor Consul, ¿tiene usted algún comentario acerca de eso? Sí, otra pregunta para don José. Estatísticamente pienso yo, como un buen síntoma que la crisis está amainando un poco, los casos de esas hipotecas de inmuebles como que están descendiendo. ¿Usted se refiere al tipo de préstamos? No, el hecho de devolver las casas, o sea, ya están descendiendo. ¿El foreclosure o el barrio? Está eso, el porcentaje, todavía no se sabe muy bien, hay mucho, hay demasiado foreclosure ahorita, hay mucho embargo, la razón es porque no solamente quizás se están presentando casos de personas que no pueden pagar la casa, sino también se están presentando casos de personas que pueden pagar, pero que el valor de la casa está en menos del 50%. Entonces, ¿cuándo es que va a subir mi casa? Me dicen, ¿cuándo José es que mi casa va a subir? Ahora, yo pagué 300 y ahora vale 150. Y entonces estoy pagando impuestos por 300.000. Entonces, ese es otro tipo de grupo de mercado de gente que también está cuestionando, está tratando de negociar con el banco para reducir capital de deuda, y ahí es donde vienen ya los bancos y quizás algunos bancos son muy inaccesibles o no quieren negociar porque hoy en día los bancos se presentan como quizás, ahora dicen que somos colectores de deudas, antes decían que ya somos bancos, ahora dicen que somos colectores de deudas y el inversionista está atrás de nosotros. Entonces tenemos que preguntarle al inversionista si quiere negociar o no quiere negociar. Entonces, se están viendo todo ese tipo de casos, no solamente gente que no puede, sino que puede y ya no quiere. Entonces, las cifras no se están viendo realmente. No ha bajado. No, o sea, lo cierto es que el mercado está todavía sufriendo, hay mucha gente que está cuestionando todo esto. Por eso que es importante, yo digo, la información, y quizás ahora las personas están pensando más en los programas de la ciudad, en los que le llaman el aforo housing, que son las casas que las construyen a través de fondos federales donde sí se ofrecen realmente condiciones reales, numéricas, matemáticamente, donde la persona que va a comprar esa casa sí puede pagar. O sea, hay que aclarar para algunas personas alrededor del mundo que no saben los términos de los que estamos hablando, affordable housing es habitación accesible para todas aquellas personas que nos escuchan en otros lugares y que no comprenden exactamente los términos sobre los que hablamos, términos bancarios. Pero yo creo que aquí hay gente en nuestro público que quizás tenga algunas preguntas, alguna persona que tenga algún problema o que le gustaría saber qué hacer sobre sus planes que ellos tienen para obtener casos. Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta para el señor Segura o inclusive para el señor Consul.